Hey everybody, hemos vuelto. Vale, tuve que echar un vistazo a la wiki y tal, pero resulta que para hablar con la cabeza de Luftwik tienes que disfrazarte de algún miembro de la iglesia. Y ya sabemos que nuestro miembro favorito de la iglesia es Gascoigne, así que vamos con lo de Gascoigne. Y tengo tu espada, guapo. Dime, buen hunter de la iglesia, has visto la luz? ¿Suscríbete a mis iglesias de la iglesia, los honorables spartanos? Esperaba que serían. No lo sé. No. Oh, my. Just as I feared, then a beast-possessed degenerate was I, as my detractors made eminently clear. Sorry, dude. Does the nightmare never end? Sorry, bud. Tus cazadores están un poco locos. Ok. Buena, vamos a seguir. A ver qué hay por aquí. Ok. Ok. Bien. Oh, es justo. Oww. Pues nada chicos, feliz... Domingo, o lunes... Bueno, quizá cuando veas esto. Ay... Pero si no hablo mucho, estoy un poco cansado. ¿Estás un hunter? Oh... Eso es muy raro. ¿Eres el sonido de la vela? Muy bien. El espíritu que has visto no encontrarás aquí. Vámonos en tu corazón, y si tienes la oportunidad, ¿Puedes poner esta noche detrás de ti? Los lugares mejor que se deslizan deslizados. Los secretos mejor que se deslizan deslizados. Solo que se deslizan deslizados. No oigo ninguna campana porque no estoy jugando en internet. No han podido pedir ayuda de nadie. Sniff, sniff. Bueno, bueno. No me fue mal contra el Ludwig, sorprendentemente. Ops. Es donde estaba, ¿no? Sí, vale. Ok. A ver cómo volver aquí. A ver que hay una llave para las celdas. A ver que coño dice esta peña. Aquí fui. Cerrado. Nada. Fist of Grazia. ¿Es un arma? No. 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 ¿Mujer no mágico? Ah, bueno, ya tengo los puños del ejecutador. ¿Esto lo usé antes? Oh, ya. No. 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 ¡Hospital! ¡Algo! ¡Algo ok! Esto como deja de tener sentido geográfico, porque antes ya... no lo sé. Parece que estoy ascendiendo más y más en lo que debería ser posible. Porque si antes estaba en una tumba, pero luego era en el exterior... no sé. Qué raro todo. Great One's Wisdom... ¡Woo! Oh no... ¡Mago una vez que un guerrero! ¡Woo! ¡Y! ¡Joder! ¡Vida! ¡Ja! Lleva la espada de Lewis... Por eso... Vale... No menos... ¡Viva! 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 ¡Chachos! Madre me he fijado que era un mago a la vez que un guerrero, que si no... Uff... Uff... Eres... Cabeza! Gracias por ver el video. 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 Gracias.